de media punta, por derecha, por izquierda, lo que me siento muy bien en la parte de adelante, no tengo ningún problema, no me necesito, tengo que hacer al 100%, así que por ese lado estoy tranquilo y nada, tratar de trabajar para estar primero a la par y poder competir y pelear un puesto también. El siguiente pregunta, Carolina Dávila de ESPN y Radio La Bruja. Sí, buenos días, buenos días, Fidel, ¿cómo estás? Justamente agarrando un poquito la pregunta que te hacía Cristian, en México quizás no eras titular constantemente, la falta de minutos, este tiempo corto que te queda con Barcelona de pretemporada, aparte de los entrenamientos con el profesor Jorge Célico, que obviamente van a ser muy importantes a nivel grupal, ¿tienes pensado tener algún entrenador personal para que también continúes preparándote quizás, tratando de buscar mantenerte y ponerte a la par con tus compañeros? Sí, este, ya sabemos todo, bueno, la verdad que realmente no tenía minutos, pero bueno, gracias a Dios estoy bien de salud, posiblemente mentalmente para estar bien físicamente, me sirvió mucho la pretemporada allá en Querétaro, me ayudó bastante, así que, como te digo, estoy muy bien en ese aspecto, obviamente el ritmo y lo físico se gana con minutos, eso es muy normal, así que trataré de estar a la par de los compañeros y sí, obviamente con el tutor físico, obviamente voy a trabajar, obviamente he trabajado extras, más los que yo hago en casa, así que eso no, 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 no es mucho, no es mucho drama, entonces, estoy, estoy bien en esa esquina, tratar de, como te digo, ya entrenar, normal, para agarrar el ritmo que todo jugador necesita, ¿no? Seguimos en vivo por BCC TV con la primera rueda de prensa, Fidel Martínez como, bueno, en su retorno a Barcelona Sporting Club, y Jofre de Tomalá, Radio Bancadirca, por favor, Canchita. Hola, saludo Fidel, saludo para todos. ¿Su retorno al Barcelona se debe a que marcó los ocho goles en el 2020 en la Copa Libertadores de América? ¿O hubo un llamado del subióliciado Carlos Alain Alfaro Moreno, presidente del equipo? ¿O el profesor Jorge Celico? Fidel, que tengas buena temporada aquí del equipo, ¿ok? Muchas gracias, Canchita, buen día. Bueno, pues la verdad que, primero yo creo que siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que la dirigencia, el presidente, el profesor Celico, obviamente también importante en esta decisión que tomaron, y voy a estar agradecido con todos ellos. Obviamente uno, cuando estuve acá, bueno, fue bien, muy contento con eso, pero obviamente yo vengo acá con a cero que da más historia, todo va a ser empezar de cero, así que tenemos que estar preparados para lo que se viene. Y lo que tú dices, pues eso ya queda en el pasado, ¿no? Obviamente en el pasado, recuerdos lindos de lo que pasé en ese momento, pero nada, empezar de cero a trabajar para ya comenzar a ver, como a la hinchada le gusta, mucha alegría, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, Carlos Bravo de Radio Estrella. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fidel, por acá? Buenas tardes para todos. Fidel, ¿cuáles fueron esas primeras palabras del profesor Jorge Celico en este primer día de entrenamientos hacia usted? Y la segunda, ¿cómo avizoras esta segunda fase o esta segunda etapa del campeonato ecuatoriano? Sí, gracias. Buen día. Pues nada, que me dé la bienvenida con todos los chicos. Me deseo buena suerte, que Dios salga bien, que los sueños se cumplan y, bueno, si Dios quiera así va a ser, ¿no? Entonces, que hay un grupo muy sano, muy bueno, creo que se ha demostrado. Y que va a ser muy fácil, obviamente, integrarse de nuevo. Yo conozco a muchos de los chicos, así que eso facilita mucho. Y, bueno, sobre la otra pregunta, va a ser, obviamente, como todo, difícil hasta el final, así como fue la otra. Pero, obviamente, Barcelona no puede relajarse porque ya está en la final. Tenemos que ir partido de partido como si fuera una final para, obviamente, quedar campeón directo va a ser una bendición más. Pero, obviamente, sabemos que va a ser complicado. Los equipos están apretando cada día más. Pero si nos preparamos bien y estamos finos en todos los puestos, vamos a competir mejor. Y se puede lograr el objetivo que es el campo indirecto, pero sabemos que va a ser complicado. Vamos con la siguiente pregunta. Mario Mendoza, Radio Play. Mario. Gracias, Luigi. Buenos días para todos los compañeros. Fidel, bienvenido nuevamente a Barcelona. Ayer mostraste mucha felicidad en tu arriba acá en Guayaquil. Y, bueno, es tu segundo periodo de ahora acá en Barcelona. Quizás, no sé si te quedo por ahí un poco de sabor a revancha. No sé si esa es la palabra, pero en el 2020, que el equipo terminó saliendo campeón a final de temporada, fuiste parte del plantel, pero te tocó irte a mitad de temporada. ¿Lo tomas? Y quizás con un sabor de revancha esta temporada, que, bueno, Barcelona ya está en la final. Fidel. Buen día. Pues sí, como te dije, llegué y estuve muy contento de estar de vuelta en casa. Pues no lo veo como revancha, obviamente yo hasta ese momento he dado todo de mí para hacer las cosas bien, para darle resultados a la hinchada, al equipo que en ese momento me dio la oportunidad. Y, ¿qué más te puedo decir? La verdad que me veo, no sé, contento, estoy emocionado. No sé, muchas cosas pasan por mi cabeza, pero obviamente siempre positivas. Y la única forma de aportar es trabajando fuerte. Así que en ese lado está sumamente con tranquilidad que trabajando se llegan las cosas. Vamos con la siguiente pregunta. Leonardo Mora de Jaboline Deportivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Saludo para los colegas, saludo para Fidel también. Fidel, lo primero es Barcelona, definitivamente, en lo profesional. Pero de pronto estos meses van a ser suficientes para que usted se gane una oportunidad en la lista definitiva de la selección, para participar en el Mundial, porque usted fue parte también del proceso y no sé si esta situación la tiene pensada usted. Éxitos. Muchas gracias, buen día. Obviamente, todos los jugadores que, bueno, faltan 5 o 4 meses para la lista final, te mentiría si digo que no, pero uno siempre aspira a la selección, ¿no? Estuvo en el proceso, sí, y las puertas están abiertas para todos. Así que yo creo que el objetivo también es ese, ¿no? Pero eso es a largo plazo. El primer objetivo es quedar campeón, hacer las cosas bien, competir y obviamente marcar diferencias para que sea tomado en cuenta, ¿no? Entonces eso ya al final se verá, pero yo creo que con trabajo, con sacrificio, uno puede llamar la atención un poco para estar ahí por lo menos entre los 35 o son, ¿no? Entonces ahí con trabajo se puede estar ahí, ¿sí? Siguiente pregunta, Abraham Vega de Vito TVO, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está Fidel? Bienvenido acá a Ecuador nuevamente y al fútbol ecuatoriano. Ponte fila, ¿no? Ya no está, ya no está. ¿Qué tal Fidel? Bienvenido. Te iba a comentar algo, ¿no? Mira, tú te fuiste hace dos años, te fuiste como goleador, goleador de la Copa Libertadores. Ahora lamentablemente acá en Barcelona ha pasado por una sequía en la delantera en cuanto a los goles. Garcés y Mastriani, la verdad, no la encontraban. Ahora ya está Sifuente, pero cuando empezó a sonar el nombre Fidel Martínez, enseguida el hincha del Barcelona pensó, aquí viene una solución para el gol, por lo que te recuerda, en el 2020, no por esa racha goleadora. Ahora, toda esta expectativa, esta gran expectativa que se ha creado ante la llegada de Fidel Martínez, ¿a ti te pone por ahí un poquito de presión o esto te motiva? ¿Qué sensaciones te da toda esta gran expectativa? Gracias y éxitos. Muchas gracias. Bueno, la verdad que, como tú dices, marqué muchos goles. Obviamente estaba dentro del área que me gusta estar. Estaba jugando en el volante por derecha y me gusta pisar el área. Entonces, he encontrado, gracias a Dios, salieron los goles. Y obviamente, este, bueno, está Garcés, Mastriani, jugadores, muy buenos jugadores. Obviamente no siempre vas a estar iluminado 15 partidos, es muy difícil. Entonces, yo, pero igual, yo siempre le voy a desear lo mejor a ellos. Son grandes profesionales y todos sabemos que dependemos de, bueno, yo no soy delantero. Es que el delantero depende de goles. Entonces, ahora donde vayan, que lo vayan muy bien a Garcés. Y ahora, si Fuentes que llegó, este, él sabe que acá va a ser a full todo. Entonces, también que lo vayan muy bien. Y bueno, en lo personal, a darlo todo para, para, para estar, para estar bien y dar resultados, ¿no? Y yo creo que presión aquí siempre va a haber. Eso no, a mí no, no, no me incomoda. Obviamente siempre tiene que estar preparado, pero siempre en este equipo va a haber presión de todos lados. Entonces, no, no, no voy a dar eso para mí. Siguiente pregunta, Alejandro Fierro, Diario del Universo. Buenos días, Fidel, bienvenido al país de nuevo. Gracias por la oportunidad, Luigi. Fidel, ¿qué hubiese pasado si en el 2020, cuando ya eras goleador de Copa Libertadores, te hubieses quedado en Barcelona? Porque tuviste una oferta irrechazable de Shanghái, Shenzhoua, de China. ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo te proyectas? Esto es un supuesto, ¿no? ¿Cómo te proyectas? Porque también tienes el título del 2020, los tentas, ¿no? Sí, ahí me mandó la medalla. Eres parte del equipo campeón. Bueno, pero ¿qué hubiese pasado con ese Fidel? Esa pregunta y la adicional es, ¿qué criterio tienes tú de tu falta de minutos en Querétaro? ¿Por qué? Tenías también ahí muchos compañeros ecuatorianos y lo demostraste hasta el final. Muchas gracias. Buen día. A ver, ¿qué hubiera pasado? La verdad, solo Dios sabe, pero obviamente yo en ese momento estaba haciendo las cosas bien. Quería quedar campeón. Bueno, lo vi de afuera y me puse muy contento porque obviamente sabía que había aportado algo en el equipo para ese objetivo. Y sí, llegó la propuesta, como tú dices, de China y tenía 30 años y es muy difícil que llegue una propuesta a esa edad, de esa magnitud y era la oportunidad, no sé cuándo iba a aparecer otra oportunidad así. Entonces tuve que aprovecharla porque obviamente servía a todo mundo. Entonces tuve que salir, me dio mucha tristeza, pero a la vez tranquilo porque hice las cosas bien. Así que por ese lado, la verdad que contento en ese momento. Sí, no tenía minutos, era difícil, ¿no? Entonces ahora que volví a casa estoy tranquilo. Sé que tengo que pelear un puesto, como me dijo el profe, pelear un puesto para estar entre los convocados y entre los 11 que es el objetivo. Entonces trabajar mucho para estar ahí. Hasta en el sumo estuvo Fidel. Sí, ahí me llegó el link, ahí tarde, pero me llegó el link. Vamos, las últimas, a ver, dos preguntas. Alejandro Roviloa de Tera Deportes. ¿Qué tal, Fidel? Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. El teléfono, el carro. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Qué tal, Fidel? Un gusto. Bueno, primero, ¿qué te sedujo para volver a Barcelona? ¿Cuál fue la propuesta que te dijo el presidente también? Tus ganas también de venir acá. ¿Y qué expectativas tiene este Fidel Martínez de este año 2022? Tanto en lo personal como en lo grupal. Muchas gracias, Fidel. Buen día. La verdad que cuando hablé con el presidente, obviamente, tenemos contacto y me habló de la oportunidad que se estaba presentando para que yo regrese. Y obviamente, yo encantado. Siempre a Barcelona no les puedo decir que no. Entonces, la verdad que yo analicé con mi familia, con mi representante y obviamente dijimos que sí, porque sabemos que acá a competir cosas importantes, campeonato nacional, libertadores, una final en pocos meses. Y todas esas cosas aún me motivó, ¿no? Y también a mi familia. Así que estamos felices de estar acá. Y nada, a trabajar nada más. ¿Cuál es la otra, amigo? La expectativa es el Fidel Martínez. Ah, ok. Con Barcelona en esta segunda etapa. Ok. Sí, la misma de siempre. Llegar a los objetivos que es quedar campeón. Hay la oportunidad, hay buen equipo y tenemos que prepararnos bien porque, como dije hace un momento, aunque estés en la final, no podemos relajarnos. Así que vamos a competir como si fuera en la final cada partido. Vamos a ver, estamos con los periodistas que están acreditados vía Zoom. A ver, si nos conectamos con Iván Matute, de Área Deportiva, por favor. Eduardo, se le da más el acceso. Va a escuchar la pregunta. Muchas gracias, Luis. Fidel, bienvenido nuevamente al país, Barcelona. Estamos en vivo a través de Área Deportiva, 9.3 FM, en la capital de los ecuatorianos. Fidel, en su regreso a Barcelona Sporting Club, ¿cuál sería ese mensaje de usted como jugador para los hinchas barcelonistas, no solo de Boyaquil, sino de la capital y de todo el país? Luis, ¿qué espera Fidel Martínez poder aportar al conjunto canario y qué le puede agradecer al hincha? Porque después de que usted se fue, en cada mercado de fichajes pedían el retorno de Fidel Martínez. El hincha tiene un gran recuerdo y una gran memoria y también un gran cariño a usted. Muchas gracias, Fidel. Buen día. Primero, agradecimiento a todos, siempre a la hinchada que siempre me manda mensajes de apoyo. Y también quiero agradecerles a ellos. Y el mensaje que doy es que confíen, que sigan creyendo en el equipo, que sigan apoyándonos, que el equipo va a dar todo para poder campeonarnos, que ese es el objetivo. Así que nada, que sigan viviendo el estadio, que lleguen al estadio, porque ahora más que nunca nos necesitamos. Así que, pues nada, ese es el mensaje que yo doy. Y obviamente, mi parte del sacrificio, trabajo, tratar de hacer las cosas bien para todos los que están en todo el país, porque Barcelona es todo. Entonces, ese es el mensaje que yo doy, ¿no? A ver, Diego Rodas, que también está conectado de FB Radio, por favor, de Quito. Diego, escuchamos la pregunta. Hola, Luigi, de Cultura FM, por favor, los 100.9. Gracias, Fidel, bienvenido al país. Estamos a través de Entretiempo S en nuestras redes sociales. Fidel, ¿cómo encontraste al grupo, un grupo unido, a un grupo de amigos? Con algunos de ellos ya jugaste en el 2020 y fuiste de ese Barcelona campeón de esa fecha, ¿no? ¿Qué esperas de este Barcelona, tanto para la Copa Ecuador como para la Liga Pro y la final? ¿Con quién deseas jugar la final? ¿Con el MLE, con Liga, con el de octubre o ganar todos ustedes ahí con el equipo patolero? Bienvenido, Fidel. La última pregunta, la verdad que nosotros no vemos con quién jugar la final, sino que vamos a competir con todos, vamos a luchar paso a paso para ganar campeón. Ahorita, para ganar campeón tienes que ganarla a todos. Entonces, si hay una final, también tienes que ganarla. Y así va a ser. Ay, Dios. Esta gente va a ser. A ver. Vamos con la otra. El grupo creo que ya la contestó tres veces. Fidel, pero bueno. No, no, el grupo, sí, lo encontré como una familia, como siempre. Lo encontré como una familia, un grupo muy contento, muy motivado. Y la verdad que los veo bien a los chicos. Están entrenando la mejor forma para el torneo y yo también quiero ya meterme a entrenar ya. Ahora sí, vamos con la última pregunta y luego vamos, Fidel va a revelar la camiseta con la cual va a jugar este año y el número. Está complicado, seguro. Recuerden también a los amigos deben acreditarse para poder hacer las preguntas, ¿no? Un día antes. Mario Ceballos de Radio Atalaya, por favor. Fidel, ¿cómo te va? Buenas. Bienvenido a Barcelona. Es muy difícil adaptarse al fútbol mexicano porque usted se fue goleador de aquí en el 2020. ¿Cuáles son los activos inmediatos que tiene con Barcelona Sporting Club? Ya que Barcelona está peleando la final y también Copa Libertadores de América 2023 es donde Barcelona tiene esa cuenta pendiente de ser campeón de ese torneo internacional. Muchas gracias. Buen día. La adaptación no es un problema. No es un problema. Y la expectativa, como dices, es luchar, luchar mucho porque, como te dije, hablé con los chicos, con todos y va a ser complicada esta segunda etapa. Así que no hay nada más que decir que cada partido vamos a darlo todo. Vamos a tratar de hacer las cosas bien. Obviamente la presión disminuyó porque estamos en una final, pero trataremos que mentalmente nosotros tengamos claro que tenemos que ganar todos los partidos para poder estar otra vez ahí y poder campeonar. Entonces, esa es la mentalidad de todos acá. No podemos relajarnos, obviamente lo repito, y estar a la par porque no podemos dar ventaja ahora más que no. Perfecto. Vamos, Fidel, va a mostrar con la camiseta con la cual va a jugar este siguiente semestre, segunda etapa. Fidel, por favor, muestra la camiseta con la cual va a jugar. Está complicado, a ver si hay bien. Ahí está con la número 11, Fidel Martínez, número que va a jugar tanto en los torneos de la Liga Pro, Bet Cris. Ahora, vamos a realizar una foto en cancha ya con Fidel con la camiseta. Primero, voy a pedirle a Marcel que lo acompañe a Fidel a la cancha. Primero está allá y en dos minutos salimos todos para hacer las últimas fotos, imágenes. Creo que en la entrevista ya habló bastante Fidel porque tiene que retirarse, tuvo un largo viaje para que se pueda retirar luego a su bar. Marcel, por favor, que lo acompañe a Fidel a cancha. Y en dos minutos vamos todos afuera para hacer la foto, inclusive también con los socios de la institución que nos acompañan el día de hoy. Y nuevamente, y a los que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos.